Yo vine acá a ganar, no vine acá a poner el pecho con nadie porque tampoco pido que pongan el pecho por mí. Básicamente nos dijo que se va a limpiar el culo con cualquiera de nosotros, eso dijo él ahí, enfrente de todos. Sí. Yo no me voy a ir octavo, noveno, décimo, cual sea la posición, por ponerle pecho a alguien, porque cuando me vayan me voy a sentir un boludo de haberme hecho el héroe y que me salga mal. Se va a la radio y se para los tres grupos y yo no, a ver, yo creo que entendió bien lo que le dijimos. Porti, Ivana y yo, Tuku, Mauri y Ainelen y en el restante me quedaría Jazz, Barbie y Pato. Que también nos ponen un compromiso nosotros dos y vos sabés por qué. ¿Por qué? Porque el Tuku y Pato, por el primero de nosotros que van a ir, es por él. Claro. ¿Y nosotros? A mí no me da la cara. Creo que ya estamos en un punto en el que él no sé qué haría. Antes sí, porque éramos muchos, él todavía no estuvo nominado y decía, bueno, si me tengo que ir yo... Bueno, sí, pero cuando dice, mirá si te salvo a vos y me voy como un héroe y me voy a sentir un pelotipo... Boludo, no, o sea, sí, no, es que no. Yo no sé si en serio se tiene tan poca fe o es el papel que él quiere. Para mí es fuera de, está re bien, Hernán. Para mí también, boludo, tiene... Cagás de risa con él. Te juro, chef. Para mí... Está enojado, boludo. No sé, los miércoles le agarran hasta aquí. Está enojado. Me hacía así, me hacía, hablar al cepillo. Pero enojado antes allá. ¿Cuándo nosotros tendríamos que estar enojado antes? Y encima lo que le estábamos diciendo era que no se iba a ir y se enoja por eso también. O sea, no entiendo nada, te juro. Como siga habiendo capítulos así de enojo tipo este, voy a empezar a ir a porque me enoje y listo, boludo, porque... Yo le dije al enano, no, ni si me había cruzado ir por el primero de nuestro grupo, pero no puede sentarse a decir eso. O sea, por lo menos mentí, me no sé. Claro.